Por aquí, por favor, adelante. Siga, venga. Permiso. Sí, tome el asiento, tome el asiento, mire. Ahí. Gracias. ¿Sabe qué sucede, señor Arismendi? Sí. Lamentablemente, la póliza de seguro médico no cubre intento de suicidio. Por lo tanto, el cargo de traslado se lo tendremos que cobrar. ¿Y es mucho? Son 231 euros. ¿230? Pero la consulta en la sala de emergencia, esa va sin cargo. Pero si no me hicieron nada. ¿Cómo? ¿No lo examinaron? Ah, no, bueno, sí me examinaron, pero no tenía nada. Además, no fue intento de suicidio. Pero, aquí dice que usted tenía la cabeza metida en un cubo y que trataba de ahogarse. Es que sentía que me explotaba y tenía que enfriármela. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Que sentía que me explotaba y tenía que enfriármela. Y aquí también dice que los médicos no podían entrar porque nadie respondía. A ver, eso es porque tenía la cabeza dentro del cubo de agua y el agua amortigua los sonidos. Entonces se ve que estas personas cuando llegaron tocaron y tocaron y como nadie respondía fue entonces que se desesperaron. Me tiraron la puerta abajo, así dicen las... Y sin preguntar ni nada, como yo tenía la cabeza dentro del cubo, me jalaron de los pelos, me pusieron oxígeno en la boca, me ataron a la camilla y me mandaron derechito a emergencias. Así, mire, ni siquiera me dieron tiempo de agarrar mi toallita. Pero, pero ¿cómo usted no trató de explicarles lo que estaba haciendo? Ay, pero ¿a qué hora? Si ahora el mundo va tan rápido que a uno no le dan tiempo ni de hablar. Oiga, es verdad. Es verdad. Bueno, mire, si quiere establecemos una queja. En una de esas usted puede aclarar lo sucedido y no le cobran. No, está bien. Es que explicarlo del cubo es un poco complicado. No, probemos. No, 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 está bien, está bien. Ya, después de todo, estas personas solo me querían ayudar. Anímese. Cuénteme a mí. Ah, no, mejor dígame dónde firmo, ¿sí? Y salgamos de esto y ya. A ver, está diciendo que no le dan tiempo para hablar. Permítame, 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 permítame. Mire, mire. ¿Ve? Aquí tiene una oreja. Invalido su queja. Cuente. Ya le dio curiosidad, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Ahora, si usted no quiere, no tiene que contar nada. Vaya, mire, sí le voy a contar. Después de todo, no es tan complicado. Mire, el... Para que me entienda, mire. Yo siempre tengo conmigo mi jugo de agua, ¿ves? Entonces, cuando siento que la cabeza me va a explotar, la meto. Así. Ay, gracias. Se le ve bien el cabello mojado. Qué bueno que lo notó, ¿sí? Ah, modestia aparte, yo pienso lo mismo. Aunque, lamentablemente, no es por eso que yo meto la cabeza al cubo. Ay, no, claro que no. Ah, yo le voy a contar. Mire, yo meto la cabeza al cubo porque cuando pienso, así como decirle... ¿Mañana? No, no, no. Vete, vete. Dígalo, ¿eh? Ah, sí. Claro, claro. Mire, es que cuando yo tengo... Yo tengo... ¿Sabe? La cabeza... Y el agua... ¿Con confianza? Es que es un poco complicado, vaya. Ah, sí. Sin anestesia. ¿Qué es lo que le calienta la cabeza? Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí, aquí voy. Sí, sí, miren. Lo que sucede es que yo soy... No, no tanto como que soy. Sí, es como que tengo una alergia. No, tampoco. Es que no es una alergia, caray. A mí me hace muy mal pensar, por ejemplo, en el 2017. No, hay dos mitos. No, es mitos. Tenemos dos mitos. Tres, tres, tres. Ah. Es una fobia nueva. Muy poca gente la conoce. Tengo fobia al futuro. Uy, ah. Oiga, eso es muy interesante. Ah, bueno, por eso yo cada vez que tengo... Yo meto la cabeza. ¿Sí? Nunca había escuchado nada parecido, miren. Ay, ni usted ni mucha gente. Fíjese, no. Ah, el otro día, cuando me dio esta crisis espantosa, fue por algo así. Yo estaba aquí en mi casa muy tranquilo viendo en la televisión un documental en Discovery Channel. Ya sabes, de animalitos que se comen unos a otros y hasta ahí estaba todo normal. Pero de repente empezaron a hablar que si de viajes al espacio y que si de naves espaciales, entonces yo urgente marqué emergencias porque empecé a sentir como que el ojito me palpitaba, como que me saltaba el aire y hasta un hormigueo que me empezó como a derretir el labio. Porque yo no lo he controlado, él... ¿Ya ve? Así es como me vienen las personas cuando yo me atrevo a contar lo que me sucede. Discúlpeme. Ahora seguramente me va a decir que se tiene que ir. No. ¿No? No. ¿No se va? No. ¿Y sabe qué? Todo lo contrario, mire, estaba pensando. ¿Quieres? Ay, no, 24 de marzo, 23... ¡Eso es mi demora! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Ya! ¡No, señor, salgan de ahí! ¡Por favor, no se ahoguen las hojillas! ¡No quieren ir a las guardo! ¡Ya las guardé! ¡Salgan, por favor, salganos de ahoguen! ¡Salgan, señor! ¡La guardé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno que no se fue! ¡Oiga, qué bueno! ¡Oiga, qué bueno! ¡Tres, trece, trece, trece! ¡Tres, trece! Tranquilo. ¡Ah, qué bueno que no se fue! ¡Oiga, oiga! ¡Disculpe! ¡No! Discúlpeme usted a mí. No, es que sus dulcecitos esos me alteran un poco Pero... 24 Pero ¿por qué eso? Si usted habla del futuro Ay, ¿qué acaso no escuchó? Dicen que en el futuro vamos a comer pequeñas pastillitas Sí Y algo leí como los astronautas No, no, no como los astronautas Ellos comen alimentos liofilizados Que es comida deshidratada, pero igual es comida Dicen que en el futuro vamos a comer en pequeñas, en... Así, en minúsculas pastillitas Sí, imagínese Va a ser así como llegar y decir Me da una pastilla de arroz con pollo No En un blister quizás En un blister Pero eso sería tan práctico Sí, práctico en realidad Ay, no, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Miren, miren, miren 2013, miren, miren Es 24 de marzo del 2013 Mire, miren, hoy, hoy Hoy es 24 de marzo del 2013 Mire, miren Hoy, hoy Es 24 de marzo del 2013 Hoy ¡Mire qué bien le queda el cabello mojado, mire! Disculpe. No, discúlpeme usted a mí otra vez. No, no, disculpe si hasta ya la interrumpí. Sí, sí la interrumpí. Usted me estaba por contar algo que estaba pensando. Ah. ¿Ya ve? ¿En qué estaba pensando? Sí, en mi futuro. ¡Ah, qué la canción! Es que a mí también me da miedo, a mí también me da miedo. ¿Le dan miedo los coches voladores? Las clonaciones. Los viajes. Viajes interestelares. La soledad. La soledad. ¿Y eso que tiene que ver con el futuro? En unos diez minutos, mi futuro inmediato. Es mi hora del almuerzo. ¿Sabe con quién voy a comer? ¿Con quién? Sola. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Eso mismo me pregunto yo. ¿Y qué se responde? Que cada vez hay menos tiempo para hablar, menos tiempo para escuchar, mucha ciencia, como dice usted. Pero poco corazón. Bueno, usted parece de buen corazón. Pero con eso no alcanza. A veces pienso que seremos por siempre mi perro y yo. Ah, ¿tiene perro? Sí. ¿Y cómo se llama? Capitané, como capitán en francés. Muy nice. ¿Y usted cómo se llama? No me dijo su nombre de pila. Amanda. Amanda. ¿Sabes? Creo que me hace bien hablar con usted. ¿De verdad? Sí. Sí, mire, recién cuando habló de su perrito, a mí enseguida se me vino la imagen de un perro, un robótico, así plateado, con unos pelos rojos. Y unos ojos así que aventaban láser, horrible, y con unos colmillos que le salían hacia afuera. Y cuando ladraba, el desgraciado hacía como... Ah, bueno, igual justo ahí en la isla, ¿no? Se esfumó. Ay, qué bueno. Gracias. Ay, lo felicito. Gracias, sí. Eso está muy bien. Gracias. Qué bien. Qué bien. Sí. Está bien, yo le invitaría un café o algo, pero la verdad es que no tengo nada. Bueno, tengo agua. ¿Egua? No, no creo. Es que no me atrevo a salir al súper. ¿Por qué no me acompaña a almorzar, entonces? ¿Almorzar? Imposible. Vamos. ¿Y el cubo? Ya sé. Podría pedir hielo en el restaurante. Ay, hielo, claro. Igual y la gente va a pensar que tengo fiebre. Yo conozco un restaurante aquí a dos cuadras que no tiene televisión. Ah, eso es muy conveniente. Sí. Siento que usted me entiende. Vamos. Espéreme, Tatito. Ah, es que son dos cuadras. Ya le dije que le queda bien el cabello mojado. Ya, sí. Vamos.